No, no logro respirar Si no te encuentro cerca Que te pienso Mierda, olvidarte Pero te traigo en el En este desierto Pensándote Y no puedo olvidar No, la noche de ayer Cuando te besé Por primera vez En mi cama te lo hice, girl Cuando te besé Por primera vez Cuando en mi cama te lo hice, girl Ey Cuando en mi cama te lo hice Me ahogué la última carta Por tu amor Aquí vivo recordando tu amor Tu nombre tatuado en mi piel Solo me queda recordar lo de ayer Ey Aunque dan imágenes desnudas de ti en mi mente Baby, haciendo el amor en mi habitación Más de una vez repitiendo los amores En la noche y hasta el amanecer Aunque dan sudor de tu piel En mis sábanas, girl Y mi imaginación pensándote Y mi imaginación pensándote Baby, vivo imaginándote Baby, vivo imaginándote Vivo imaginándote Vivo la última carta y vivo deseándote Vivo la última carta y todo se acabó Ahora me quedo lamentando tu amor Ahora me quedo lamentando tu amor Baby, ¿por qué no te valore? Ey, 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 ey No entiendo, no ¿Por qué estás con él? Y cuando me inscribes me dices que me amas, girl Dímelo ¿Por qué no vuelves? Y así Me hacen mis sueños realidad De volverte a amar, ey Fumando, baby, pa' olvidarte Y no, de mi mente no puedo sacarte Con tu nombre tatuado en mi piel Tan solo pensándote Ey, encipanda Ey, encipanda, girl Con tu nombre tatuado en mi piel Baby, fumando pa' olvidarte No, fumando pa' olvidarte Con tu nombre tatuado en mi piel 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 Y no puedo no Dejar de pensarte Y no, no puedo olvidarte Amén 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 Gracias.